¿Qué tal amigos de Ocesa Pop? Nosotros somos Sasha Benieri y les tenemos muy buenas noticias. Muy buenas porque ya vamos a estar cerca de ustedes, más todavía, porque ya arrancó la gira y la gira empieza el 8 de febrero en Guadalajara. Tenemos muchas ganas de estar ahí. Y el 9 nos vamos a Monterrey, ¿verdad? Así es, a visitar a toda la banda regia, que sabemos que les gusta la buena fiesta y es exactamente lo que vamos a llevar por allá. No se pierdan también el próximo 1 de marzo que vamos a estar con toda la banda de San Luis y el 2. Y el 2 vamos a León, Guanajuato. Así que después de estar en Guadalajara y Monterrey nos vamos un poco al Bajillo. Así es. Y pues no se pierdan el concierto porque ¿qué tal va a estar? A todo dar. Y bueno, obviamente aquí nos está a Pop para tener toda la información de las fechas que van a estar ocurriendo el resto del año. Así que nos despeguen.